Ya, ok. Hola, que tal, buenas tardes, como están una vez más, aquí su amigo Tony Espinosa, ya, este, a lo mejor ya los canse tantos videos, pero tengo que decirles, tengo que darles a conocer que es lo que está pasando y que vean que estamos aquí trabajando, este, todo el tiempo estamos buscando las nuevas maneras de como ayudar a la gente que venga a invertir aquí en Las Vegas o de que comen en su casa por primera vez. Y bueno, el día de hoy estoy aquí con una pareja que no tuvo miedo a lo que dice la gente que no quieren comprar casa, ellos vinieron desde New Jersey hasta acá, hasta Las Vegas, ¿verdad? Así que, felicidades, Tony y Joseph, felicidades, María, este, ellos vinieron acá, vinieron desde New Jersey, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Bueno, no hemos de New Jersey, bueno, alguien de la familia me recomendó, dice, si quieres comprar algo, vas a comprar casa, ven con Tony, que Tony te va a resolver, no busques a nadie, que él te resuelve la casa que tú quieras, la casa de tu sueño, afortunadamente lo conseguimos, muchas gracias, Tony. Bueno, te agradezco porque la verdad que ha sido un placer estar aquí estos días. Qué bueno, qué bueno. Y esta es la casa que ustedes estaban buscando. Esta es la casa que queríamos, sí. Ustedes, o sea, cuando entraron aquí, ustedes vieron que esta era la casa, ¿verdad? Sí, desde que yo entré, la vi. ¿Qué sintieron? Esta es mía. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintió usted, María? Yo siento, desde que yo, ellos me abrieron la puerta, yo sentí que esto es lo que yo estaba buscando y me vuelvo muy contenta. Sí, sí. Me vuelvo muy contenta porque yo encontré lo que yo estaba buscando. Qué bueno. Y ustedes vinieron aquí nada más por una semana y ya se van hoy en la noche, ¿no? Hoy en la noche estamos saliendo y mañana, si Dios permite, estamos allá en Nueva York, New Jersey con la familia. Este, desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos conseguimos lo que queríamos y valió la pena el viaje. Y la verdad que también aprovecho la oportunidad para darle gracias a algunos familiares que me recomendaron contigo. Y pienso yo que háganlo, los que quieran comprar su casa, no pueden ser la primera casa, la segunda, la tercera, la cuarta, háganlo, que las oportunidades están ahí. Pero muchas veces tenemos ese miedo. La verdad que no, en la vida es tan bonito. Hay que arriesgarse, que si no arriesgas no ganas, como dicen los abuelos de nosotros, ¿verdad? Y que vengan con el tigre. Que vengan con el tigre, la tigre, sí. No vengan con el tigre porque si no, 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 no sale. No, no, el negocio. Si no vienen con el tigre. Con placer, 100% con placer. Ah, qué bueno. Y si no vienen con el tigre, no hay dinero. No hay dinero. Bueno, Tony. No, no, y sinceramente muchas gracias. No, no, claro. Y déjeme decirle, Joseph y María son, Joseph es hermano de Santos, es Joseph Santos. Sí, Joseph Santos y el hermano Santos Flowers. Santos Flowers, el rey de las flores aquí en el sur de Nevada y en el sur de California, Santos Flowers. ¿Dónde están localizados ahora? Porque aquí tienen alguno de nuevo, ¿verdad? Estamos en la Isponanza, es atrás de la... Cárdenas. Cárdenas. Ahí está, es un local hermoso, muy grande, se los recomiendo a toda la familia, amigos. Yo sé que Santos es popular por aquí, pero yo quisiera que toda la familia sepa que él está ahí y nos va a atender con mucho gusto, que es lo mejor que hay aquí en Las Vegas, sinceramente. Vándole saludos a Santos, seguro nos está mirando ahorita, Santos es el día de Facebook. Santos, estamos aquí por ti, quiero que sepas que tú me recomendaste, yo conseguí lo que yo quería y te doy las gracias, mi hermano, te quiero mucho y saludos a toda la familia en California que no los puede saludar a todos, pero a través de Facebook, que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Gracias. A Luciano. A Luciano Santos, a Jorge, a Antonio, a Toñito. A Flor. Todos mis hermanos, Flor y, bueno. Y a mi hermano Labila Santos también que está aquí y me atendió muy bien y me siento muy feliz. Espero que volviera muy pronto. Claro. Y para la próxima casa. Esa es la meta, la próxima casa mía, yo voy a estar aquí y lo vamos a dar en un video con aquí con Tony Tigre, que es el mejor aquí en Las Vegas. ahora ustedes tienen una casa si ya tenemos una aquí otra que estamos comprando ahora sería la tercera propiedad y gracias a dios y otra al final del año pues hay que ir a trabajar ahorrar un poquito más y después volver y hay mucha gente pues que tiene años pensándolos en ima y no tienen una casa entonces anímense y ahora mismo estaba actualizando el list de la propiedad y una señora del notario público me dice a mí señor usted tiene mucho dinero lo único que tengo es actitud pero también un buen crédito yo hace años que empecé con mi crédito y eso me ha llevado aquí yo no soy del dinero oiga eso sí no piense así mucha actitud positiva pero también un buen crédito muchas veces muchas familias si ustedes tienen dinero no pueden hacer nada así es pero es muy importante en esto de bienes raíces o comprar o préstamos es muy importante el crédito yo siempre a mi familia les digo cuiden su crédito hagan su crédito y eso nos va a llevar a donde ustedes quieran así es así funciona que vengan con Tony por favor si si bueno ya lo saben amigos tienen preguntas tenemos respuestas su amigo Tony Spinoza de RE-MAX ONE 702 497 8066 y este y bueno pues muchísimas gracias Tony muchas gracias un placer nos vemos al final y nos vemos para la próxima casa la próxima casa seguro que si es un reto nuevo gracias hasta luego saludos gracias saludos a la familia saludos a la familia